Me estarán viendo por ahí, por esa cosita de Verne, si les habla More Bebe, un saludo, ay Verne yo no sé si yo estoy hablando como los locos, yo no sé si me estarán viendo, bueno, saludo, espero que puedan darle like y puedan compartir estos sombreros, cada vez que me pongo un sombrero, nace el personaje More Bebe, un sombrero de paja hecho a mano aquí en Puerto Rico, le estoy enseñando esta parte porque pues yo empecé haciendo, poniéndole letras y diferentes cosas, yo amo mi cultura, mi patria y mi cultura, le gustó a la gente y a veces pues me compraban sombreros, pues de ahí vamos a pintar sombreros, es parte del arte, pica los gallos soy boricua dos gallos como si estuvieran enfrentándose y diciendo soy boricua, soy boricua, tú lo sabes, soy boricua, mi amor es Puerto Rico cambiamos un sombrero más usual por el calor, etcétera y entonces vengo y le hago, miren ahí, ese pica soy gallero miren, miren, miren oh, ahí lo tiene el sombrerito con su guille de gallero porque en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay muchos galleros que crían gallos para la pelea, para apostar por deporte, etcétera, pues si les gusta, pues tiene su sombrerito pintado a mano me dediqué esto a los galleros soy gallero ahí tiene un gallo miren ahí miren qué estilo es fino soy gallero es fino y así otros que vendí ya pero claro, es arte sobre algo que tú vas a usar las personas se ponen tatuajes y pagan un montón de dólares en algo que va a permanecer en la ropa en tu piel que no te puedes quitar a menos que no sea quemándote la piel es como ponerte una camisa a veces que la dama o los caballeros se hacen unos tatuajes y cuando se quitan la ropa es como si tuviera una bata o una ropa puesta que no se puede quitar la esencia de tu piel pues ya la transformaste para siempre cada persona con su tema lo para, le gusta y lo hace no hay problema con eso pero yo como artista pues yo le digo mira hazlo en un sombrero hazlo en una camiseta hazlo en un jacket cosa de que tú te puedas cambiar que todos los días no sea lo mismo porque entonces te tiene que estar cubriendo en algunos sitios para trabajo no te permiten que esté enseñando un tatuaje de tal cosa pero cada quien con su gusto el arte se proyecta en diferentes formas y el tatuaje es una de ellas así que yo no lo hago pero yo hago este tipo de trabajo que les estoy mostrando hasta aquí tengo más pero fueron desde un principio cuando yo empecé arte taíno etc hasta aquí por el momento el arte de los sombreros usted lo puede hacer tan tan vamos grabar 22 25 25 24 25 26 26 27 28 20